hey hola que tal a todos es rio gtx aquí comentándoles y trayéndoles una nueva parte de the lion of the ocarina of time y si cambié un poco la introducción porque era muy largo decir una parte de vamos a jugar the lion of the ocarina of time era muy largo la verdad entonces cambié la introducción pero igual sigue siendo la misma en el capítulo anterior vimos un cofre estuvimos y si fuimos a de pesca no sé si en el vídeo antepasado entré a la casa de de pesca pero si no entré una disculpa chicos porque no me acuerdo si no lo he revisado los vídeos ahorita es porque tengo bastante bastante vídeos entonces como que se me hace difícil poder verlos pero yo creo que con este ya voy a parar de grabar tanto porque llevo alrededor de como llevo hasta la parte 28 de ocarina of time no les no les miento en serio el pronto este ahorro yo acá pero cómo puede ser de todos los números bueno es porque están enumerados no me pregunten cómo es que siempre les pongo parte 1 parte 2 parte 3 a la a la a los audios este audio que están escuchando ahorita de mi voz pero bueno conseguimos varias piezas de corazón y más que eso y entramos a una nueva zona que se llama el fondo del pozo y podemos atravesar paredes somos invisibles técnicamente ok en este episodio vamos a activar una una bomba acá esta cosa roja que ven acá pueden ponerle una bomba y que boom explotará no me acuerdo si era necesario traer de hecho creo que no era necesario entrar acá tengo una bomba bueno la bomba son como unas unas bombas como extras pero son como o no tengo esperado son como más dirigibles o sea que si tú la lanzas como que va a una dirección o sea yo me puedo localizar a ese tipo y le puedo ir a la misma bomba y hoy esto si me da terror cuando era pequeño o sea ver esas calaveras era como terrorífico lo digo que voy a enfocar acá es agarrar la lo que tengo que agarrar y después irme hay una puerta pero lo que estoy buscando es otra llave que está por acá no es difícil diferenciar espera esto era esto era está lloviendo cierto hay concha de tu madre está lloviendo más fuerte este muro está diciendo algo peligro abajo eso es lo que dice si creo que acá hay peligro o no era acá donde era que había peligro es que me acuerdo que en una zona había como peligro acá hay una puerta de hecho creo que sólo hay tres llaves a ver acá no puedo leerlo o saberlo no no puedo voy a entrar acá a ver qué que hay y sigue lloviendo y eso no me gusta la verdad ni sé el cronómetro sin ser cronómetro o fuck creo que no debía entrar acá todavía no 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 aquí no porque aquí hay unas trampas y si ustedes se caen caerán a una a un lugar que ustedes no se lo van a imaginar caerás al reino de las sombras pequeño yugi no me gusta que esté lloviendo y que yo esté grabando la verdad es como un poco incómodo no sé si escuchen la lluvia pero ahí está yo me acuerdo que aquí había una 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 pared invisible que me llevaba una un cofre sé que aquí estaba o no no era este pero sé que estaba por acá esto no era así aquí no 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 quería hacer eso link a tocar la canción de celda demonios no sé si escuchen la lluvia me voy a ir a alejar un poco más a ver primero voy a hacer esto y después me voy a ir a alejar un poco más voy a desconectar el cargador del celular porque porque si no entonces se va si lo si lo dejo conecta bueno si lo dejo contado tendría que llevarme también el cargador ok voy a trasladar a otra parte a ver si puedo con esto no lo voy a hacer pero es raro y me golpeó cambiándose de sector con ryoka tx cuando van a ver eso de otro youtuber cuando lo van a ver descubrenlo ahorita de hecho si cuando van a ver eso de hecho no sé si pueden notar un cambio ahorita que acaban de cambiar mi tono de voz pero bueno por ahí está cambió de ahora mi habitación a la habitación en la que normalmente siempre grabó así que pueden notar un poco de cambio y decía que hay una un cofre me traen bombas bueno podría bueno si voy a cortar el vídeo chicos y lo veo en un rato para traer algo ahorita ok chicos ya está de regreso sólo fui por el uy sólo fui por el ventilador porque quería que se refrescara esto y me sorprendió una maldita araña perfecto a ver muere concha tulora a ver y le pegué perfecto cuando cayó ok ahí viene ese tipo jajaja debe haber algo de aquí algo de aquí ok no me hizo daño eso es bueno está aquí no no está acá aquí dónde está la trampa o sea ustedes tiran a ver como pueden ver la la bomba se cayó sí hay una trampa ahí así que no recomiendo que se metan ahí dónde estaba esta pared yo recuerdo que había una pared acá no me digas que lo hice mal porque dice que tiró todo ahora acá estoy perdido yo la verdad bueno igual sólo quiero conseguir no voy a conseguir nada que hasta acá porque creo que sólo hay tres arañas doradas pero no es lo necesario lo único que tienen que hacer es conseguir lo que estoy buscando y de ahí vendría siendo otra cosa creo que voy a grabar otra parte ahorita de celda o ya me acuerdo esta habitación esta habitación un poco rando y hay momias así que tengan cuidado muere o no le puedo hacer nada no me voy a violar la bombia me voy a violar la bombia corre 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 link apenas tengo no sé cuánta edad que edad tiene link ahorita pero sólo tengo esta edad y me quieren violar ya quiero perder mi virginidad ok cómo era esto ya me acordé ustedes tienen que agarrar esta flama este fueguito no no quiero hablar contigo eso lo podemos hacer de noche en guiño y guiño ustedes tienen que prender encender cada una de estas antorchas y se abrir la tumba no no sé si es lo mismo o sea si me aparece a mí lo que estoy buscando no sé si es lo mismo de hecho de hecho ahí está la llave no sé si la llave aparece en sí acá o en en todos aparece aquí la llave y se aparece pues entonces ya rugieron como dicen acá si no 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 mi escudo mi escudo mi escudo mi escudo o demonios o demonios estoy en problemas a ver no link que estás haciendo a ver no 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 mi escudo mi escudito mi escudito madre concha tu madre ok no no quiero perder mi escudo está muy bonito no 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 muere porque si lo pueden perder aún así creo que sin que te toquen y aquí está la llave esto es lo que buscaba lo demás creo que sólo hay puras trampas así que no se molesten en buscar así que ya tengo una llave creo que sólo hay tres llaves si no me equivoco ahora voy a volver al inicio porque creo que había una hay un agujerito creo no recuerdo pero había algo ahí estoy seguro que había algo por ahí o mira hablando de paredes y ya que hay un cofre creo que este es el cofre del mapa o sea el cofre del mapa genial rioca que estás diciendo ah ah creo que algo se me metió ah perdón no sé si es el mapa del calabozo perdón es que ah demonios olvídalo espero un momento a ver voy a meterme acá ah si estaba chequeando algo más encima quiero estornudar genial ok ok ah fui a estornudar un poco lo siento por eso si lamento si en estas últimas partes hice como cortes pero es que en primera porque en una me tenía como ganas de estornudar entonces por eso hice ese medio corte y ahorita estornude por qué siempre tienen que aparecerme de sorpresa quien se cree a ver muere no demonios bueno igual puedo pegarle no no puedo pegarle vamos tipo vamos sé que quieres pelea sé que quieres pelea sé que quieres pelear arañita muere ahora que lo pienso por qué te dan en esa por qué tienen tienen cuanto no entiendo no entiendo ay no el rompe joysticks ah una mano me quiere violar oh diablos oh 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 apareció una mano oh no tipo ahí no 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 quién eres tú quién eres tú quién eres tú mano muerta creo que no se llama así en inglés tiene otro nombre muere 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 lo malo es que no los puede golpear lo que tienes que hacer es dejar que te atrape y después este tipo va a aparecer dónde está ah ya está deja que te libere uy bien hola ven aquí no Link qué estás haciendo se me está apagando la pantalla concha de tu madre ahí está al menos que no lo puede golpear más sino que tienes que esperar que se aparezca ok ah 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 una mano me viola ah 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 vamos suéltame ya ya ahí está ahí está dónde está ahí en serio no apareció ok tenía que aparecerme cerca genial uy 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 si lo que estás es que te muerde ok muere muere oh demonios pero muere ya de una puta vez ok hay que esperar unos segundos y ahora ahora sí dejar que me atrape ¿por qué me tiene que aparecer cerca? no 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 me va a comer me va a comer muere ok eso es tétrico la verdad que la boca le quede así y que está esté con convulsiones es como más raro ok eso es más raro ok y aquí chicos obtenemos nada más y nada menos que el compás no no es cierto obtendremos el lente la verdad o eh ¿cómo se llama en inglés? truth of lente algo así creo que se llama ok esto nos va a servir para bueno nos va a servir para todo este largo camino esto era por todo lo que venía la verdad no sé si hay algo más acá creo que solo hay escúltulas y esas cosas pero lo que hace esto es que muere lo que hace esto bueno esto esto gasta magia por cierto eh lo que hace esto es que tú puedes ver las paredes eh sin nada o sea lo que me refiero es que voy a hacer una prueba ahorita voy a hacer una prueba eh no sé si hay algo más no sé si hay piezas de corazón acá no sé si hay una ya después voy a averiguar eso eh a ver ¿cómo hago un ejemplo? acá por ejemplo ustedes pueden ver que aquí hay está esta pared invisible con el lente la verdad ustedes pueden ver eh eh las paredes como que no se pueden ver o sea ¿cómo explicarlo? o sea imaginemos que aquí para saber donde de verdad donde hay una pared invisible y donde no o sea un ejemplo yo estoy diciendo oh aquí debe haber una pared invisible o háganense el ejemplo de que quiero pasar pero no no hay otro sector tengo que ser por acá ya sé voy a usar la 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 y aquí te lleva pues a la pared invisible es como que le ponen algo de no sé mezcla au demonios muérete no miro ni una ni un carajo nadie controla tu la cámara ay en serio lanzale el boomerang ah a ver no no quería hacer eso ahí 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 bueno no sé si eso es todo lo que tengo que hacer pero bueno díganme ustedes en los comentarios si no es que me olvide de una pieza de corazón si es que hay acá porque tengo una llave espera ¿dónde estoy yendo? eso no me gusta ok eso fue raro bueno ok regresamos oh ya me extrañaba venir acá bueno no sé si solo hay esculturas o hay una pieza de corazón agradecería bastante por favor por favor por favor por favor que me dejaran en los comentarios de que si hay una pieza de corazón igual yo no lo voy a investigar pero agradecería bastante que me lo dejaran en los comentarios porque para que sean atentos de verdad si están prestando atención a lo que estoy diciendo no es mentira pero sí agradecería bastante que me lo dejaran en los comentarios si había una pieza de corazón ahí o no o solo habían esculturas y eso ok campo de Hyrule ahora lo que tengo que hacer es ir a a conseguir otra pieza de corazón y donde conseguimos esa pieza de corazón pues descubrenlo mañana no mentira ahorita lo voy a hacer no recuerdo si hay una otra pieza de corazón por acá en el campo de Hyrule es lo malo que no te dicen ni siquiera de donde hay las piezas así que te puedes joder por eso están los videos tutoriales pero no importa ok igual no sé esto tengo que hacerlo de noche cierto no estoy seguro cierto concurso cofre de tesoro cerrado abrimos en la noche genial y no tengo equipada la ocarina del tiempo eso es lo primordial Ryoka tienes que tener equipada la la ocarina of time bueno voy a grabar otro episodio más digo porque 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 si porque 2 porque 2 es 7 y porque 24 vino 5 ok no que estoy diciendo ok entra por favor ok ya vamos a participar Rupio si oh tenemos una llave genial aquí lo que tienen que hacer es que básicamente ustedes tienen que entrar acá pero ustedes dirán oh aquí hay una llave puede haber una llave aquí o puede estar aquí el una rupia pero ustedes oh y ahora como vamos a hacer no puedo adivinar jaja surprise tíos eh con el letra la verdad pueden saber donde están las llaves y así evitarse problemas esto no esto todo el mundo lo hace así que esto esto es legal nadie ha dicho de que esto no es legal así que todo el mundo lo puede hacer todo es libre de hacerlo esto porque dime esto no lo vas a pasar estuvo de suerte al menos de que haga estés en un emulador y estés usando varios save states y ahí si lo puedas conseguir o bien estés usando save states y practicando viendo de que si está si se si no se cambian los patrones y así pero bueno eh ya solo faltan creo que dos habitaciones si no estoy mal eh solo falta que me vaya a confundir por accidente y vaya a agarrar la rupia ah si esto el ente la verdad gasta magia y que habrá aquí oh otra llave no mentira el cofre el cofre watts es la pieza corazón eh lo que le decía es que gasta magia pero no tanta si la tienen puesta oh demonios tengo que regresar ahora eh si entonces la tienen puesta o sea si yo tengo puesta ahorita así va a gastar mucha magia se dan cuenta va a gastar magia pero no tanto sino que solo un poquito no es que se requiera de tanto pero igual usenlo mejor en los momentos más difíciles ahora si ha llegado el momento de ser grande de hecho ah no puedo tocar la ocarina yo creo que podía tocar la ocarina bueno no importa igual que estoy estoy cerca de eh estoy cerca del del templo del tiempo así que no me preocupo ok perritos no me sigan no me sigan perritos no quiero nada con ustedes esa pareja siempre sigue bailando oh dios eh así que murieron bailando ok bueno ya volvamos al templo del tiempo y vamos a ser grande así es chicos vamos a ser grande porque ahora vamos a acceder al siguiente templo que no es uno de mis favoritos la verdad creo que es el segundo que no que menos me agrada el primero ya saben cual es que es el templo del agua el segundo que menos me gusta es el el siguiente templo que viene eh mi templo favorito en teoría es el templo del bosque por una larga historia una historia bien rara la verdad yo la podría contar pero es como un poco vergonzosa la verdad así que se aguanta y después si quieren descubrirla pues se la diré ok es que es rara la verdad pero bueno algún día se la diré el tal vez el el 32 de octubre que se aproxima siempre que estoy grabando esto el 28 de octubre si se dan cuenta tal vez este video salga a luz el otro año o quien sabe no creo terminar Zelda en este año la verdad no creo terminarlo pero igual vamos a hacer lo posible para ver si puedo terminarlo no no creo terminarlo para este año pero sería algo increíble porque o sea siempre ya tengo la meta de Super Mario 64 Watts de Mario Party de terminar el el let's play este año y lo otro pues vamos a ver si Zelda no me dura tanto porque la primera vez que lo grabé que fue para el 2013 me duró un año un año en serio y fue como que espona que haces allí y fue como que what pero bueno chicos yo aquí le voy a dejar el video porque aquí viene una cinemática y si sigo avanzando puedo hacer tonterías y puede pasar algo malo pero bueno chicos aquí Ryokate es que después de ustedes no olviden comentar es por una cállate digo suscribirse y darle al mente arriba si lo desean yo lo veré en otra ocasión aquí me cuido chicos hasta luego y que tengan un lindo día chau chau